Al principio toda dama, dueña de mi alma La que todo yo le daba, donde amantes la bañaba Y ahora es que me voy dando cuenta Que ella es bella pero duele Mi cuerpo ya no aguanta, me duele la garganta Ya no importa tus palabras, mi alma se desalma Se llora con poquitos que demoran, pasaste de moro Lágrimas y nada más, no me vuelves a engañar No me vendes un amor que no has sentido Tú no sientes nada, nada Larimitas de cristal Que se clavan como puñal Y me dejas como siempre mal herida Ya deja tu drama Lejos vete Lejos Lejos vete Lejos 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 ¡Sí, sí, sí! ¡San Francisco! ¡Hector Haley!